Oh, polomina y tenero, fido arlequín, a te bichín. Tí, te quiamando, suspirando, espenta el poverín. Yo soy Franco Weber, soy músico, me dedico a la música y pertenezco al coro estable del Centro del Conocimiento como solista. Mis inicios en la música fueron, bueno, de la mano del folclore, de manera autodidacta si se quiere, escuchando siempre audios y aprendiendo los primeros acordes y ya saliendo de la secundaria ingreso a la Escuela de Música, donde estoy estudiando el profesorado, en el cual estoy en cuarto año y luego después se me presentó la oportunidad en el 2012 de ingresar al coro del Centro del Conocimiento, donde pude tener una formación más académica y técnica con profes de canto, con seminarios y cosas que se van haciendo, que realmente fueron un aporte muy importante para el crecimiento del cantante, saber los cuidados de la voz, del instrumento, porque es un instrumento, el instrumento vocal. Bueno, mi vinculación con ambos estilos sería este académico que aprendí acá, sería muy, hace muy poco, y el popular que viene hace más tiempo es por ahí lo que tengo como más natural, entonces es como que con el mundo técnico uno complementa el popular, sería porque puede abordar de otras maneras lo que uno aprendió de manera autodidacta, sería. Pero convivir con esos mundos resulta muy placentero porque uno va cambiando de estilo y va, o sea, me dicen inclusive, che, ¿cómo hacés para tocar una chacarera, una samba y después cantabas una ópera, por ejemplo? Me dicen, y bueno, es algo que se da de manera natural, hoy por hoy, ya porque como que tengo incorporado esos dos estilos serían. Esta vida se resume así, en poder trabajar tanto coralmente, o sea, en un ambiente académico, como folclórico, y hacer lo que a uno le gusta, bueno, el folclore me gusta mucho, también me identifica mucho, y el canto vocal que aprendí ahora, que estoy haciendo la misa del Stabat Mater de Rossini, que canté la semana pasada, es como saltar a otro escalón, sería otro nivel, y realmente es muy gratificante conocer este mundo. ¡Gracias!